¡Ahí están! Suben la colina hacia el risco. Van agachados por algún motivo. Mantengan la cabeza baja y no griten. ¡Un samurái! ¡Vivo! ¡Vengan aquí! Son los arqueros de Yarikawa. Éramos más, pero los mongoles nos atraparon mientras buscábamos provisiones. Apenas escapamos. ¿Y el resto? Nos capturaron. Los seguimos hasta aquí. Podemos liberarlos. Parece que saben cómo defenderse. Soy Daikoku. Jin Sakai. Sakai, ¿eh? Mientras no seas un Shimura. Veamos esa base. Una caravana de prisioneros. Los mongoles están preparando su partida. Van a una guarnición al otro lado de Beha y Yarikawa. Tenemos que atacar ahora, antes de que partan. Allí están tus arqueros. Todos sanos. Cuanto antes los liberemos mejor. No es bueno apresurarnos. Sabemos hacia dónde van. Podemos tenderles una emboscada. No es buen terreno para una emboscada. ¿Y en vieja Yarikawa? Hay techos a ambos lados del camino. Y podemos usar los explosivos robados. Los encontraron, ¿eh? Me gusta tu idea. Bien. Avancemos antes que los mongoles. Los mongoles vienen a Sekhi. Taka, entra a una de las casas. No. Me quedaré aquí afuera. También puedo pelear. Jin, dile. Taka puede decidir por sí mismo. Entonces tú puedes cuidarlo. ¿Tienes miedo? No. No mucho. Un poco. Y una nunca tiene miedo. Creo que usted tampoco. El miedo te hace más fuerte y luchador. Me lo enseñó mi padre. Jamás conocí a mi padre. El miedo no me deja pensar. Me paraliza. Necesitas entrenamiento. Yuna estuvo en peligro muchas veces. Tuvo más práctica. Sin ella, estaría muerto. Yo también. Ahí están. Dispararé a los barriles cuando se acerquen. Señor Sakai, no estoy listo. Tú puedes, Taka. Usa tu miedo para lograrlo. Sí, mi señor. ¿Ahora, mi señor? Todavía no. ¿Quieres luchar? ¡Luchemos! ¡Sin piedad! ¡Destrúyanlo! ¡ muchua! ¡Chau! ¡Qué pez! ¡Luchamos! ¡Han! ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Señor Sakai! Bien hecho Daikoku. Lleva a tus hombres a la fortaleza de Yarikawa. Ya mismo. Sé que eres un Sakai, pero no dijiste que eras el fantasma. ¿Nos apoyarás para detener el asedio? Siujimasa acepta. Veré que así sea. Las historias son ciertas. Nunca vi a nadie luchar como tú. Taka, ve con Daikoku Necesito un momento con Jin Nos vemos en casa ¡Lo logramos! Taka podría haber muerto Jin Lo vi caer Está bien, hizo todo a la perfección No debí dejarlo luchar Yuna Sé que tú quieres protegerlo Pero no lo dejas crecer Taka no es luchador Podría hacerlo No conoces a mi hermano como yo No siempre podrás defenderlo Yo decidiré que está bien para Taka Tú cuida a tu familia Necesito volver Hay que acabar con el asedio Te veo ahí Te veo ahí Gracias.